...dando el puntapié inicial a una nueva emisión de Mundo Magazine, décima temporada, por Radio Sónica, te vamos a estar haciendo compañía hasta las 3 de la tarde. Un día especial, el día de la bandera, 20 de junio, estábamos observando esas imágenes, respetando la cuarentena del monumento a la bandera, allí en la ciudad de Rosario. Aquellos que tuvieron la posibilidad de conocer ese lugar, conocer ese espacio, esa ubicación tan puntual, donde uno no deja de emocionarse, y sobre todo en esta fecha, cuando se conmemora este día tan particular. Nosotros estamos en vivo, también respetando la cuarentena, en forma virtual, con muy buenas entrevistas. Hoy nos vamos a dar el lujo de tener dos grandes invitados con nosotros, muchos ya lo habrán visto por las redes sociales, Así que bueno, sabrán ya de quién se trata, pero si todavía no lo sabés, sabés que podés engancharte a través de las redes, ya sea en Instagram, en Twitter o en Facebook. Nos vas a encontrar ingresando por Radio Sónica, www.radiosónica.com.ar, y si no también, por el nombre del programa en Facebook, en nuestra página, como Mundo Magazine. Ahí vas a poder participar, y si querés, obviamente, también hacerle alguna pregunta a nuestros invitados. Y para presentarlo a él, qué mejor que con esta música, con este tema, que es un clásico. Este lujo tan particular de tener un amigo, por sobre todas las cosas, en el programa de hoy, Lo que estábamos escuchando, creo que no hace falta identificarlo, pero bueno, se trata nada más y nada menos que del Lago de los Cisnes, un tema con el que prácticamente abrió o debutó hace en el 2006 en el Heck National Ballet en Holanda, y es un excelente bailarín, coreógrafo, director, pero por sobre todas las cosas, gran persona, un genio. No podríamos dejar de enumerar la cantidad de premios que ha recibido, no solo en la Argentina, sino en diferentes partes del mundo. Así que, un placer presentar a este platense de ley, el señor Iñaki Urlesiaga. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. Bueno, la verdad, Iñaki, siempre es un placer poder hablar con vos, y sobre todo, bueno, de tu vida, de tu trayectoria, de todo lo que venís haciendo, porque bueno, el retiro es mentira en realidad, ¿no? ¿Qué sé yo? Bueno, no, del escenario, no, Iñaki. No, del escenario sí, sí, porque ya hace dos años que no... Y a veces pienso en esta cuarentena, digo, si yo tendría que haber bailado, ¿cómo me...? Si estuviera bailando, digo, ¿cómo me hubiera mantenido en forma? ¿Cómo...? Debe ser... Es terrible para los artistas. Si no pueden, porque un cantante a lo mejor puede entrenar en su casa, puede vocalizar, un pianista también puede tener, si tiene la suerte, tener un piano en su casa, también puede, pero el ballet no. Entonces, ayer he escuchado, antes de ayer, que el jefe de gabinete les había habilitado el protocolo para que los deportistas puedan ir al cenar y entrenar para las olimpiadas que son el año que viene en Japón. Y digo, bueno, a lo mejor pueden hacer lo mismo con los bailarines, porque el bailarín no tiene una olimpiada de adelante, pero el día que quiera volver a bailar, va a sentir que tiene dos piernas derechas. Es muy... Claro. Es muy... Lo que pasa es que para ustedes es fundamental el tema de, obviamente, el entrenamiento diario. Uno sabe perfectamente que son horas y horas de ensayos, de práctica, y aparte con una rutina que se viene llevando a cabo día tras día durante gran parte de tu vida. Por eso mismo, entonces, si un bailarín tiene 15 días de vacaciones y ya después vuelve medio duro y se siente incómodo y el cuerpo que no le siente que se pierde, o sea, el entrenamiento te da como una cierta naturalidad. Eso que es tan sofisticado y eso que es tan difícil de llegar a lograr, naturalizarlo de alguna manera a través de la perfección del movimiento. Meses parados son años para un bailarín. Y años, estoy hablando, que un bailarín son 20 años de trabajo, de trayectoria. No es mucho más que eso. O sea que el daño es irreparable. Pero bueno, parecería que a todo esto todavía no hay una solución, ¿no? Es algo bastante... Estamos entrando en la etapa más crítica del túnel, es lo que todos dicen, y es lo que se siente. Así que es terrible. Uno tiene, claro, el tema de la prioridad, el tema de la salud, pero por otro lado también hay que ver en lo anímico lo que afecta a las personas porque imaginate si esto hubiese ocurrido en el momento en que a vos se te dio por tus excelentes notas promedios cuando te dieron la beca para el American Ballet y vos imaginate si hubiese ocurrido en ese momento, donde todo se interrumpe, donde todo se corta, donde todo se termina, donde con tan corta edad y con un futuro tan promisorio por delante, es como que te cortan las piernas. Bien, parte, ¿viste? Durante un tiempo largo, sí. Y hay que ver después esas piernas cómo vuelven. Claro. Es un momento, para el bailarín es tremendo, porque te vuelvo a repetir, es irrecuperable. Un año en la vida de un artista es mucho. En ellos que tengan una cierta edad y que estén pensando en un retiro, de alguna manera te lo anticipas porque después volver a ponerte en forma es muy difícil. Tal cual. No te digo imposible, pero realmente es grave, es grave el daño que causa en toda aquella persona que se expresa a través del cuerpo y que cotidianamente necesita una alta dosis de exigencia física como para poder llegar a un cierto nivel, porque bueno, si yo lo quisiera hacer amateur, a lo mejor te corro lo mueble de mi casa y alcanza, pero no es la idea de lo que después vaya a disfrutar el público. Total, y aparte es tu vida, es tu profesión, es tu pasión, es la forma de expresarte a través de la danza, a través del cuerpo, es la forma de comunicarte y obviamente eso se ve trunco en este momento donde ya son tres meses que han pasado, que ha afectado a todo el mundo, a los grandes teatros de todo el mundo, a los grandes bailarines, así que obviamente esto se entiende perfectamente por lo que está pasando cada uno y ojalá, como bien vos decís, en cada uno de los teatros de aquí de la Argentina, porque no hay que tampoco centralizar todo en la ciudad de Buenos Aires, y hablamos específicamente del Teatro Colón, pero digo, bueno, justamente del Teatro Argentino de la Plata y de cada provincia y de cada municipio, tener la posibilidad que con los protocolos todos aquellos que comenzaron con esta carrera tan difícil y tan sacrificada por lo menos puedan continuar de alguna forma, no como antes, pero de alguna forma así. Sí, ya escuché, yo escuché que ya empezó a trabajar, en el interior por ahí es más fácil la situación y como vos decís, con los protocolos y demás, están arrancando. Acá en Buenos Aires no, es el epicentro maldito donde está todo, y bueno, eso también es un planteamiento a las grandes concentraciones de personas, de empresas, de urbes, que una gran metrópolis tiene, sería que está todo en la ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, lo que le dicen ahora, claro, y el resto de la Argentina está desmantelada, y entonces, lógicamente después te pasa esto, que estas grandes urbes son las grandes contaminaciones, que naturalmente, valga la redundancia, naturalizamos, y ahora la contaminación es del virus, entonces para eliminar esto va a tardar el tiempo que tenga que tener y que no lo es, lógicamente, como el resto de las provincias, o sea que también el mensaje es muy grande de lo que este virus trae, porque demográficamente no hemos hecho bien las cosas, lógicamente, y acá está el resultado. Total, total, sí, uno lo ve y lo vive en el día a día, y bueno, son cifras que son más que, obviamente, que preocupantes, y por eso creo que, bueno, sobre todas las cosas, el tema de respetar todos los protocolos y tratar de lograr un equilibrio, ¿no?, porque esto, por un lado, está la pandemia, está el coronavirus, pero por otro lado también hay que pensar en la gente, y no hablo tan solo por el tema económico, sino también por el tema físico y mental, que mucha gente se ve afectada con esta cuarentena mismo, los chicos, es muy difícil todo, y cuando uno también mira alrededor, ve las cosas que sucedieron en otros países, en otras ciudades, y la verdad que no deja de asustar, y por eso uno tiene que tener todas las precauciones habidas y por ahora. Y por ahora, sí, sí, seguro. Y ni aquí, yo creo que, bueno, mucha gente lo sabe, pero vos corriste siempre con una ventaja por el hecho, más allá del talento, digo, de tener ese apoyo incondicional por parte de la familia, desde tus primeros pasos o antes de tus primeros pasos, porque, bueno, cuando contás la anécdota de la baba, donde te dejaban tu papá y tu mamá porque trabajaban, obviamente, no estamos diciendo que te abandonaban, te dejaban a cuidado de la baba. Un abandono artístico, un abandono artístico. Pero te dejaban ahí y la baba, aparte, después te dejaba directamente en el salón de baile. También me dejaba ahí, sí. Yo a veces me pregunto si yo sería, porque de grande no soy una persona inquieta, pero digo, de chicos lo sería porque todos me abandonaban, me dejaban en el cobalito y, bueno, que me durmiera, que me tranquilizara, y lejos de todo eso, el andador estaba más activo que nunca, porque, sí, así yo creo que fui un poco autodidacta también, de esa misma manera. Y todo, y después creo que, bueno, ese reconocimiento total y absoluto hacia tu tía, que te acompaña siempre, y te acompañó siempre en toda tu carrera. Y, bueno, el andador estaba en el estudio de ella, lógicamente. Así que, sí, era un caldo de cultivo perfecto. Si lo quisieran haber pensado, no sé si lo hubieran perfeccionado tanto, no sé si esto es la forma de inducirme a esto. La verdad que sí, aparte, digo, de tan chico y asociado con la música clásica, con el ballet, y, bueno, después sentiste que esto también formaba una esencia o algo en tu interior que te movilizaba, que sentías que era lo tuyo, esa adrenalina, porque el sacrificio que vos hacías de La Plata al Teatro Colón fue realmente impresionante. Y, bueno, mirá, yo no tuve la suerte de nacer tan pegado a Buenos Aires, entonces no me quedó otra, pero tal vez, y también, te digo, hablando de esto de lo demográfico y demás, al menos tuve la suerte, ¿no?, de poder llegar a tener una educación como hoy en día creo que es necesaria para poder estudiar, mucha rigurosidad, mucho trabajo, mucha seriedad, y el sacrificio bien valió la pena, o sea, lo pude llegar a lograr, y a veces pienso en los chicos que viven más lejos y que no tienen los medios económicos o no tienen la posibilidad de hacerlo, pero qué dura que es la realidad a veces, porque se les pasa el momento de poder aprender y la danza no es, que los chicos cuando están entrando a la facultad, el bailarín ya salió de la facultad, porque ya aprendió para lo que después con lo que se va a defender en la vida, con lo que va a bailar y con lo que se va a poder dignificar a través de su deseo que se lo hable. Por eso siempre digo que hay que acompañar de manera no dudosa porque los años pasan y después si el chico quisiera retomar, no puede, no puede, los primeros años son los cruciales y por ahí un chico a los 8 años está en la primaria sin saber qué quiere de su vida, pero en el ballet ya es importante que sea algo con calidad educativa porque esos años no los recupera nunca más. Es que aparte esto siempre surge sobre todo en esta disciplina igual que con algunos deportes muy específicos que esta formación la tenés que tener de chico y cuando tienen esas inquietudes los chicos en cuanto a la beta creativa o la beta artística es tan fundamental cuando uno dice bueno, tendría que haber todavía muchas más escuelas donde en forma conjunta vos puedas hacer tu ciclo primario secundario acompañado de algo que ya lo tenés como marcado y decidido, ¿no? Por eso digo que el Estado siempre es importante que pueda llegar a todo el mundo porque la Argentina es enorme y no es en un catamarqueño es injustamente postergado comparado a la capital federal entonces hasta que haya una ley nacional de danzas que todavía eso no existe tristemente y esas políticas de Estado que pueda regular el marco de que no sea para unos pocos sino que todo el mundo que tiene deseo y talento que encima en la Argentina hay muchísimo talento para bailar porque es una tierra próspera es una tierra que ha dado grandes bailarines y sigue dando si esto encima fuera una política de Estado bueno, sería lógicamente mucho más democrático me parece, ¿no? para todos los ciudadanos que hoy en día ya sabemos que es lo único que cuenta es la democracia tal cual tal cual Iñaki quedate ahí en línea vamos a escuchar un poquito del clásico con el que decidiste ahí en el año 2018 retirarte vamos a escuchar un poquito de Romeo y Julieta y seguimos charlando ¿te parece? dale un poquito Amén. 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 Incluso la noche más oscura termina, y al otro día sale el sol. Estos días también pasarán, y cuando pasen, Córdoba te espera. Yo amo Córdoba. Bueno, una picardía, tener que cortar a Romeo y Julieta, pero hay tanto para hablar, y bueno, te trae buenos recuerdos, a pesar de que fue ese año en el que se diste bajarte en cierta forma de los escenarios, bueno, tuve la oportunidad de verte, de compartirlo, y la verdad, a todos nos daba como esa sensación de que no queríamos, te entendíamos a vos, pero bueno, lo hablábamos con Marianela, y Marianela habló de la hermana de Iñaki, que los dos te mirábamos y decíamos, nos gustaría que sigas de por vida, ¿no? Sí, bueno, pero viste, nada es eterno en este plano, al menos. Así que, no, mejor darle un cierre como corresponde, y que la gente quiera seguir extrañándote a que te pida, por favor, a gritos que te vas a. No, igual, entre las dos opciones me quedo con la menos dolorosa. Igual, digo, te retiraste tan arriba, diste tantas vueltas, digamos, así como de tan chico esa formación en el American Ballet, después el Teatro Argentino de la Plata, el Teatro Colón, el Royal Ballet que te recibe con 17 años, y donde has hecho realmente una carrera impresionante, encabezando cada uno de esos elencos, lo que mencionaba antes en Holanda, pero a pesar de todas esas vueltas y todo ese reconocimiento, viniste por el ballet concierto, algo que ya estaba en tu mente. Sí, yo siempre quise coreografiar y dirigir, entonces el ballet concierto siempre fue una vía de comunicación, de poder contar la danza del lado que a mí me interesa, de contar los temas que a mí me interesan, en vez de poder dejar mi lugar en, ¿cómo te puedo explicar?, de dejar mi sello, ¿no es cierto? Porque por ahí cuando yo fui a bailar a Romeo y Julieta, al Colón, por ahí lógicamente es una obra bellísima, es una obra importantísima en el mundo del ballet, pero que no está verdaderamente diseñada por mí, no tenía mi estilo personal, es el estilo internacional de lo que Colón toda la vida ha tenido, esos grandes coreografos que han venido y han formado un repertorio. A través del ballet concierto, después del ballet nacional, yo pude de alguna manera tener una estética diferente, una manera de mostrar la danza, desde una edición más, no sé si actual es la palabra, porque la verdad que la danza es atemporal, cuando está bien hecha, transgrede y transcende las leyes del tiempo y del espacio, pero creo que a mí me gusta mucho poder comunicar el ballet desde que el artista, no sea un artista invitado, sino que toda la compañía trabaje de la misma manera, y que el mensaje sea único a través de cada representación que cada bailarín tenga en el escenario. Entonces, eso fue tal vez por el cual yo fundí una compañía privada, después quise dirigir una compañía más importante como ballet nacional, y bueno, ese es mi legado, ¿no es cierto? Ese es mi mensaje, es decir que se puede bailar de una manera diferente, solamente hay que atreverse a poner todo el deseo de uno arriba del escenario para poderlo plasmar y que el otro lo vea, porque hasta que el público no te acepte y no lo ve y no hay ese intercambio, no se sabe qué hay en la mente del artista. Es que está bueno también el hecho de tener en mente desde clásicos y ponerle tu impronta y tu sello, y por otro lado, arrancar desde una foja cero, porque cuando te convocaron el año pasado para Rusia, era prácticamente foja cero lo de la dama de picas. Sí, 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 claro, lógico, estaba el cuento nada más, que escritía y estaba la música, y fue muy bonita la experiencia, poderla hacer en ballet fue muy lindo trabajar en un país donde verdaderamente la idiosincrasia del cuento correspondía a la ciudad de origen del trabajo donde me tocaba hacerlo, entonces eso es lo lindo que tiene el arte, de poder entender cómo funciona la sociedad, cómo son sus habitantes, cómo sienten, cómo piensan, porque también el escritor, creo que al hablar de la obra y de la ciudad en sí misma, tenía que ver mucho con eso de lo que ellos son, y entonces cuando me lo plantearon, me dije que sí, después fui y viajé, y viví la experiencia de comprender cómo era el razonar de ellos, cada palabra, cada gesto, cada forma de ellos de ser, está escrito en la obra, entonces digo, claro, lógicamente, está escrito porque ellos son así, cuando lo podés vivir y darte cuenta que realmente es muy genuino todo lo que estás experimentando, es la razón del arte, poder poner un poquito de la verdad. Y aparte, bueno, en este momento donde diste un giro desde el 2018, donde todo el tiempo la expresión o tu medio de comunicación siempre fue el cuerpo, la danza, hoy tenés esta posibilidad de comunicar, de poder, este, por lo menos compartir tus experiencias, compartir todo lo aprendido a lo largo de la vida, poder tener esto de explotar tu beta creativa, en armar, este, coreografías, en pensar un poco más allá, en seguir luchando por esto de poder contar la Argentina también con un elenco nacional, este, que lo venís peleando desde hace mucho tiempo, haciendo hincapié en esto que es tan necesario, ¿no?, como pasa en otras partes del mundo. Y voy a seguir peleando, porque bueno, de eso se trata la vida, ¿no?, de defender sus ideales, sus utopías, así que siempre que existe una posibilidad, ahí estaré. Total. Iñaki, por último, ¿cómo te llevas con las redes, esta cuarentena, la estás pasando solo? No, me han amigado bastante, las redes con la cuarentena me han amigado bastante, te digo, fue lo único que me trajo a la cuarentena, poder estar más comunicado desde ese lugar que antes no le daba tanta importancia. Tampoco te creas que tanto, pero sí, las vivo ahora como algo necesario, indudablemente. Pero tampoco me enloquezco, ¿eh? No soy una persona, si me das una hora de Instagram o un libro, me quedo con el libro. No, sigo todavía cerrado a otra forma de buscar lo que necesito encontrar. Creo que lo hago desde otro lugar. Pero, si soy honesto, he avanzado bastante en el sentido de las redes. Pero como todas las redes son, a mí no me han atrapado. Yo creo que uno las tiene que utilizar, en este caso, para poder estar en contacto con nuestros afectos, con la gente que tal vez no estamos podiendo ver, o estos instantes que tal vez nos estamos perdiendo, con sobrinos o con familiares. Vos sos muy familiero. Toda tu vida has estado acompañado por la familia. Siempre tengo los mejores recuerdos de tu papá, de Esteban. La verdad que un ser más que querible. Y todo lo que colaboraba con tus giras, por acá, por el interior del país. También las veces que has cruzado hacia Uruguay, transportando todas tus escenografías. Y bueno, él ahí, al pie del cañón, junto a Marianela, ayudándote, acompañándote. Así que bueno, creo que las redes tienen que servir hoy para que puedas estar cerca de tus sobrinos, de tu hermana, poder contactarse. Capaz que a diario, poder usar un Zoom, un Skype, que antes uno tal vez no le daba mayor importancia. No, 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 tal cual. Y bueno, como vos decís, también las usas para trabajar, para comunicar, para decir algo. Pero bueno, hasta ahí. No soy de las personas que más tecnológicamente sean. Sinceramente te lo digo. ¿Y darías clases por Zoom? No, no se puede. No se puede. Es muy difícil. Es presencial. Eso tiene que ver... Es muy... Lo puedes hacer esporádicamente, pero no es la forma de poder guiar a un alumno. No, de ninguna manera. Yo entiendo la excepcionalidad y bien vale la pena el intento. O sea, no es algo que en ese aspecto vino para quedarse. Creo que no... Creo que eso no puede ser de esa manera. Me parece que es la transición y está bien para que la gente no esté tan, tan quieta, pero... Es que el arte transmite sentidos, sentimientos, y creo que, bueno, no hay nada más frío que lo tecnológico. No, pero además es una cuestión de que tienes que... Al alumno lo tienes que corregir, lo tienes que tocar, lo tienes que... Claro. No podés tocar la pantalla. No es lo mismo. Así que no. Tal cual. Tal cual. Bueno, Iñaki, un placer haberte tenido en el programa, como siempre, como en otras oportunidades. Sabés que te aprecio, que te admiro. Y bueno, te mando un abrazo inmenso, esperemos que esto pase pronto y que puedas seguir con tu carrera de coreógrafo y pudiendo enseñar y decirles o demostrarles a muchos a través de las charlas que nada es imposible, que uno se lo tiene que proponer. Ese esfuerzo que hace la gente del interior o, como bien decías, incluimos también a la provincia de Buenos Aires, todos aquellos que tengan ganas de arte, de ballet, se puede. Muchas gracias. Gracias por la charla y, bueno, yo quiero que la próxima ya sea post-cuarentena. Totalmente. Venís al estudio. Te voy a comprometer. Finalmente. Bueno, te mando un abrazo enorme. Igualmente para vos. Abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Y nos vamos despidiendo de Iñaki Urlesiaga. ¿Y qué te parece con otro clásico que ha recorrido los escenarios con él? Que se trata nada más y nada menos que El Quijote. Y nos vemos en el próximo clásico que ha recorrido. Y nos vemos en el próximo clásico que ha recorrido. Y nos vemos en el próximo clásico que ha recorrido.